La Malena tenía un puestecillo, un puestecillo, la Malena tenía un puestecillo, la Malena tenía un puestecillo. Un puestecillo, la media chuchería para los chiquillos, la media chuchería para los chiquillos. La Malena tenía un puestecillo, la Malena tenía un puestecillo, con un puestecillo. ¿Así? Esa morena me tiene que con el sentido perdido, con el sentido perdido. Esa morena me tiene que con el sentido perdido, con el sentido perdido, que no sé lo que me hago, que no sé lo que me digo, que no sé lo que me hago, que no sé lo que me digo. Que no sé lo que me digo, que no sé lo que me hago, 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 que no sé lo que me hago. La medalla en mi cama De cabecera De cabecera La medalla en mi cama De cabecera La medalla en mi cama De cabecera De cabecera Me levanto por el pecho Por primavera Me levanto por el pecho Por primavera Hoy todo me siento Me siento en el brillo Me siento en el brillo Me siento en el cielo Y el camino se vio La medalla en mi cama Y si me quiero Siempre traigo Romero De la marina Siempre traigo Romero De la marina Siempre traigo Romero De la marina De la marina Aparece la marina Y mi casa Aparece la marina Y mi casa Aparece la marina ¡Ale! ¡Arita! ¡Arita, Ariana! ¡Arita! Y clareza de santos La guitarra del maestro ¡Arita, bravo! ¡Arita! Gracias por ver el video.